aunque el GNSS más extenso actualmente disponible para la cobertura GPS de los Estados Unidos está también el sistema de navegación por satélite global de Rusia el sistema ruso se llama GLONASS y el GNSS europeo, parcialmente operativo, se llama GALILEO se llama GALILEO, dice y se están lanzando nuevos satélites para ampliar la constelación de GALILEO que está mejorando gradualmente la disponibilidad de GALILEO en todo el mundo se espera que la constelación esté completada para 2020 cuando GALILEO alcance su capacidad operativa completa esto se refiere a la navegación en todo el mundo ya los europeos están navegando con estos sistemas desde hace prácticamente 20 años igual que los Estados Unidos actualmente el sistema GALILEO ya está bastante completo y constantemente están subiendo nuevos satélites hay otros países que también tienen sistemas de navegación satelital propios como en el caso de la India que todavía no está perfectamente diseminado pero ya tiene su propio sistema y China el continuo desarrollo de la aviación aumentó la necesidad de maximizar el uso del espacio aéreo el uso de la entrada GNSS para la navegación de área ha hecho que este método de navegación sea verdaderamente global ha dado lugar a una gran variedad de precisión en ARNAV y por tanto los usos que se le pueden dar dependiendo de cómo se encuentren los datos de Global Navigation System usados el uso de ARNAV de GNSS abarca desde el GPS de manera que pudiera ser por ejemplo un iPad que tiene la capacidad de navegar usando la información del satélite como ayuda para la navegación BFR de día hasta el uso de procedimientos de aproximación que cumplen con los más altos criterios de precisión e integridad para los sistemas que están certificados para la aviación tienen que cumplir ciertos requisitos muy específicos el espacio aéreo y la norma la MOCA, o sea Minimum Obstacle Clearance Attitude fueron desarrollados basándose en las limitaciones del equipo disponible y las especificaciones de la capacidad tecnológica disponible de entonces los procedimientos ARNAV se desarrollan de una forma similar a las rutas convencionales y sus predecesores un sistema ARNAV específico es identificado y sin performance es evaluada a través de una combinación de análisis y test de vuelos beneficios de la PBN, de la Performance Basin Navigation dice la Performance Basin Navigation ofrece varias ventajas en comparación con los sistemas de navegación convencionales para desarrollar el espacio aéreo y los criterios relativos al libramiento de obstáculos a saber reduce la necesidad de mantener rutas y procedimientos en función de las ayudas convencionales y los costos conexos es decir, ya no tenemos que estar zigzagueando a lo largo de una ruta ya las rutas pueden ser directas y no necesitan el apoyo no necesariamente necesitan el apoyo de ayudas de tierra dice, evita tener que desarrollar las operaciones en función de las ayudas cada vez que se evolucionan los sistemas de navegación lo que podría ser de un costo prohibitivo esto quiere decir que como la tecnología está constantemente evolucionando si cada vez que se instala un nuevo sistema que puede ser más preciso puede tener un mejor rendimiento tuviéramos que cambiar todos los equipos de tierra básicamente de todo el mundo sería costosísimo entonces esto ya prácticamente los satélites si se están actualizando constantemente pero ya los sistemas de navegación que utilizan los aviones pueden operar con los mismos satélites en básicamente cualquier parte del mundo sin problemas dice, permite un uso más eficiente del espacio aéreo emplazamiento de rutas rendimiento del combustible y atenuación de ruido esto quiere decir que nosotros podemos en un espacio menor podemos meter más cantidad de rutas podemos poner rutas más pegadas unas a otras y por supuesto mayor cantidad de tráfico aéreo el rendimiento del combustible también es muy importante porque como ya no tenemos que zigzaguear también se ahorra mucho combustible al tener rutas directas básicamente en todos lados y la atenuación de ruido también es muy importante porque como ya los descensos se hacen con las las trayectorias verticales básicamente están diseñados para que el descenso se haga en una condición de completamente desacelerado entonces ya prácticamente se ha eliminado el ruido de los motores a pesar de que son muy siliciosos pero como los descensos son desacelerados prácticamente no hay ruido y se aclara la forma en que se usan los sistemas RNAV y RNP facilita el proceso de aprobación operacional de los explotadores es decir los explotadores tienen más facilidades para poder certificar sus aviones y sus tripulaciones con estos sistemas que prácticamente se va a generalizar en todo el mundo y va a ser la forma de navegación estándar dentro de un poquito tiempo y se proporcionan un conjunto limitado de especificaciones para la navegación previstas para uso mundial vamos a ver en qué consiste la navegación de área área navigation o sea ARLA y